Por el cañadón del río Pérezín, planea el martín pescador, aleteando poquito y nada, sobre el agua y reflejo del sol. De la justicia al maitén, canta un cantito que viene. Las truchas pescan mosquitas, de un saltito y sin piolín, parecen pequeñas piedritas, arrojadas por algún chiquilín, bajo la sombra del salsal bebe chorrillo y se va. Por el cañadón del río Pérezín, planea el martín pescador, de la justicia al maitén, aleteando poquito y nada, sobre el agua y reflejo del sol, canta un cantito que viene. De la justicia al maitén, canta un cantito que viene. Las truchas pescan mosquitas, de un saltito y sin piolín, bajo la sombra del salsal, parecen pequeñas piedritas, arrojadas por algún chiquilín, bebe chorrillo y se va. Bajo la sombra del salsal, bebe chorrillo y se va. De la justicia al maitén, canta un cantito que viene. Bajo la sombra del salsal, bebe chorrillo y se va. De la justicia al maitén, canta un cantito que viene. Bajo la sombra del salsal, bebe chorrillo y se va.